Continuamos con nuestra agenda académica con la conferencia Tendencias y Desafíos de la Transformación Digital en los Modelos de Negocio Frente al Nuevo Entorno y al Nuevo Consumidor, a cargo del Dr. Santiago Pinzón, Vicepresidente de Transformación Digital y Director de la Cámara de la Industria Digital y de Servicios de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI. Doctor Santiago, será muy grato disfrutar de su conferencia y lo dejo en compañía de nuestra audiencia. Adelante. Muy buenos días para todos. Para mí es un placer acompañarlos en el día de hoy en esta nueva versión de este summit. Hace unos años estuve y precisamente es una maravillosa oportunidad para nosotros desde la ANDI, desde la Vicepresidencia de Transformación Digital, compartir lo que hemos venido desarrollando, impulsando para que Colombia sea un país digital, innovador y ese es el alcance de esta presentación que le queremos hacer. Darles unos elementos importantes, más en esta circunstancia de lo que viene en los siguientes cuatro años y por eso quisiera arrancar con un video para ponerle la mayor energía y conectarlos en lo que estamos pensando que puede ser muy importante para ustedes. Producción, si me ayuda con el video, lo corremos, por favor. Gracias. 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 Bueno, después de esa energía que imagino les dio el video, entremos ya en materia. Claramente, todavía estamos en una circunstancia de reactivación, de poder entender cómo estamos desarrollando estos modelos híbridos, estas circunstancias presenciales. Ojalá la próxima invitación ya podamos estar todos en directo, pero queremos que es importante arrancar con esto. Antes de que se hablara del COVID-19, también claramente estaba la discusión en las juntas directivas, como pueden ver en esta caricatura, que el tema de transformación digital era algo para algunas extraña y alguna ajena, y vamos a compartirles los resultados de la encuesta de transformación digital en temas importantes para ustedes. Entonces, es muy gráfico, pero muy diciente cómo el COVID-19 nos generó una conversación bastante valiosa y llega y cambia. Y un primer mensaje que les quiero compartir es que no necesariamente alcanzamos una agenda de transformación digital, sino una aceleración en digitalización. ¿Y por qué digo esto? Porque precisamente con lo que ocurre en Ucrania, con lo que está ocurriendo en términos de los siguientes cuatro años de gobierno y de lo que van a ser las elecciones, pues finalmente del Congreso, pues estamos en un concepto que ustedes conocen muy bien, que es el de la volatilidad, la incertidumbre, complejidad y ambigüedad, pero que tenemos que verlo también por el otro lado de la moneda, y es que ante este cambio de COVID, ante lo que hemos vivido, hay que ver el buca y cambiarlo a unas siglas que le permita a uno entender lo otro de fondo, el propósito, la interdependencia, el valor, generar valor, la apertura y algo muy valioso, el tema de confianza. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque algo que también identificamos es que hay que cambiar la manera de ver precisamente el desarrollo de nuestro país, de nuestra sociedad, de nuestro mundo, y eso va relacionado a una visión tradicional a lo que es finalmente una visión consciente. El primer libro que seguramente muchos han leído y les recomiendo es Capitalismo Consciente de Rash y Zodia, y ahí es donde tenemos que ver esto, una visión holística, donde el planeta, la sociedad, la empresa, el individuo, está directamente conectado. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Por otro también que es interesante que lean a Jerry Leonard, que nos dice en su más reciente video, este es un futurista que nos ha acompañado en unos espacios de la ANDI, cómo la ciencia ficción se convirtió ya en una realidad, y que ante estas circunstancias de la pandemia, de lo que hemos vivido ahora como reactivación, pues tenemos un tema muy concreto, y son las cuatro P's. People, Planet, Purpose and Prosperity, están en inglés, y que nos va a llevar precisamente a algo de fondo, y es que tenemos que cambiar la manera en que operamos, ya lo estamos haciendo, digamos, en este evento y en otras circunstancias, pero esas son las bases para construir una visión muy distinta. Y ahí ya estamos entrando a algo de fondo, ese libro se lo recomiendo mucho, Technology vs. Humanity, un libro muy valioso, segundo libro que les recomiendo, y vamos a darles otros libros al final de esta presentación, pero que les sirve también de literatura para entender cómo construyamos una nueva capacidad que esté alineada a los objetivos de desarrollo sostenible, a que precisamente tengamos una sociedad mucho más moderna, digital y robusta, y para eso está la transformación digital. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque se acordarán de esta carácula de hace unos años, de Economist, y hablaba de las plataformas, y cómo miraban los datos como el nuevo petróleo, y que para eso, pues obviamente se estaba generando una capacidad impresionante, que ya estamos viviendo de soluciones de productos y servicios, y de esa manera, pues entender que los datos era petróleo. Nosotros apartamos de eso y pensamos más bien que los datos son el nuevo oxígeno, están en todas partes, hay datos que son estructurados, datos no estructurados, hablando técnicamente, el dato limpio y valioso, preciso, cómo hacer las capacidades de inteligencia artificial, de Machine Learning, y que por eso, cuando uno mira los datos como el nuevo oxígeno, con esa nueva capacidad, pues hay que entender también dos elementos muy valiosos, la inteligencia artificial como la nueva electricidad, como la nueva realidad y electricidad que tenemos, y uno muy también interesante es el interno de las cosas como el nuevo sistema nervioso. Eso le pega a servicios, eso le pega a manufactura, como ustedes saben, la ANDI representa alrededor de 1.600 compañías, el 60% del PIB, entonces hay que hablar de los datos como un nuevo oxígeno. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay que hablar también del tema de competitividad digital. El mundo, Colombia, todos estamos en una carrera permanente, el IMD, que es un ranking, es una universidad en Suiza, tiene este ranking de competitividad digital, y les traigo esta definición porque es parte del reto, cómo logramos que la economía pueda aprovechar estas nuevas tecnologías para generar transformación, para generar una calidad de vida superior, para crear nuevos modelos de negocio, y la sociedad en general se beneficie. Entonces, ahí es donde entramos nosotros como propuesta, desde el 2016, una visión de transformación digital, como les decía, nosotros buscamos que los empresarios sean innovadores y digitales. Entonces tenemos serios retos, retos en conectividad, en ecosistema, en economía, en un gobierno digital, y claramente en talento digital. El apellido digital es el que está ahorita, ese va a terminar desapareciendo, la nueva economía es digital, la nueva conectividad también es digital, necesitamos infraestructura física, pero también vamos a necesitar, y un mensaje muy importante acá es que logremos cobertura total de internet, para ustedes tener una capacidad de nuevos servicios y productos financieros y de cobranza y de capacidad de gestión con el consumidor, que pues obviamente corran en unas plataformas mucho más robustas. Entonces, ahí entramos a nuestra aproximación a transformación digital. Nosotros consideramos que hay seis factores claves en la transformación digital. Liderazgo, cultura, tecnología, la transformación digital utiliza la tecnología, pero no es tecnología. La optimización de procesos, ustedes saben muy bien la importancia del tema de procesos, talento, y algo de fondo que es regulación y desregulación inteligente. Todo esto enfocado a lo que es calidad de vida, mejorar calidad de vida y mejorar la productividad. Entonces, para nosotros la transformación digital tiene de manera muy concreta una esencia y es cambiar la mentalidad para lo que ya les decía, mejorar la calidad de vida y aumentar la productividad, pero también para tener organizaciones ágiles, del sector público, del sector privado, pequeñas, medianas, grandes empresas, para aprovechar la cuarta revolución industrial y claramente para ser capaces, como todo lo que ocurre en la evolución, de adaptarse y de innovar. Entonces, dicho esto, también es importante resaltar que no es transformación digital y no todo proyecto de tecnología es transformación digital, o ahí hay un error, no todo proyecto que tenga componentes de tecnología está haciendo transformación digital. Por eso hablamos de unas organizaciones ágiles, por eso hablamos de la importancia del liderazgo en las organizaciones, de la junta directiva, del gerente, del presidente, de la organización, que tenga eso en el ADN y que también, como estamos hablando, tenga tanto el ADN en términos de una nueva cultura, pero también un propósito y ahí están los objetivos de desarrollo sostenible y el tema de una visión holística del planeta. Tiene que haber un propósito porque hay un impacto y una capacidad de influencia y de interdependencia, como hablábamos, a nivel global. Entonces, entremos en casos muy concretos. Colombia, ¿cómo está y qué ha venido ocurriendo? Les mencionaba hace unos minutos IMD y ustedes pueden ver Colombia mejoró en la en el ranking de competitividad digital del dos mil veintiuno. Colombia ahora está en el puesto cincuenta y nueve. Puede que no suene mucho, pero mejoramos dos puestos y tú dices los otros países que están ahí. Son sesenta y cuatro países y esto nos dice mucho en términos de un ranking que mira varios indicadores. Son tres ejes fundamentales, el tema de conocimiento, de tecnología y la preparación al futuro y cincuenta y dos subfactores. Colombia está en el top cinco. Nosotros queremos llevar a Colombia como un proceso del aparato productivo y de nuestro impulso de transformación digital a que esté en el top tres en el dos mil veinticinco. Eso tiene retos en términos de la capacidad de apropiación tecnológica, como le decía la definición de IMD, de, por ejemplo, trámites electrónicos, de conectividad, de la formación, de la transformación digital en la educación, de muchos elementos. Entonces, esto lo ponemos y los compartimos porque esa es cara, nos estamos comparando frente a otros países del mundo que están haciendo este ejercicio, que están avanzando y que por eso nos lleva a entender que tenemos que tener más TIC, pero más TIC no solamente con el tema de tecnología, de información o de innovación, como lo quieran ver, o de conocimiento, de comunicaciones, sino a las, sino a esta aproximación. Necesitamos más talento, tenemos un reto que claramente se avanzó, esta formación de cien mil programadores es muy importante, vamos a tener alrededor de cuarenta y cinco mil, cincuenta mil en esto, en este primer trimestre de este año. Tecnología, claramente sobre eso también estamos avanzando en términos de ciencia y capacidad, mucho más inversión en investigación y desarrollo, y eso va de la mano de innovación. Colombia tiene una inversión del punto tres del PIB en investigación y desarrollo, deberíamos estar con lo que dice la misión de sabios en un uno por ciento y el promedio de la OECD es del dos punto tres, dos punto cuatro, o sea que tenemos un reto grande para el próximo gobierno y para la realidad también del sector privado. La interoperabilidad, esa capacidad de poder tener todos los datos de la manera práctica, una arquitectura adaptativa que ustedes como ciudadanos, nosotros como consumidores, todo lo que ocurre en esta audiencia, pues yo no tengo que dar los datos diez mil meses, sino la capacidad de las agencias del Estado, también de la capacidad de interacción con el sector privado, pues me permita evitar las filas, me permita hacer la fotocopia de ciento cincuenta por ciento, porque usted ya tiene todos mis datos de lo que está ocurriendo a nivel de domicilio, a nivel de los datos financieros, con obviamente la protección y la seguridad que corresponde, pero que haya interoperabilidad para que haya un Estado que me permite ser más ágil mi relación entre personas y entre empresas. Mucho inteligencia emocional, si la inteligencia emocional no se logra realmente humanizar esta conversación de la cuarta revolución industrial, por eso necesitamos, y lo vamos a hablar, tener mucho más mujeres liderando la economía, todo el tema de co-creación, cooperación, colaboración, confianza y creatividad, esas C son tan valiosas y por eso estamos diciendo que hay que multiplicarlas por cinco, porque ahí va el tema de poder materializar el tema de interdependencia y lo que son ecosistemas. Entonces por eso necesitamos más TIC, pero no la versión de más TIC, digamos tradicional, y por qué, porque ustedes hacen parte de un ecosistema y estamos en una competencia del siglo XXI entre ecosistemas, no es entre compañías, no es entre productos, sino entre ecosistemas. Llámese FinTech, llámese Agrotech, llámese PropTech, que está creciendo, llámese obviamente el tema de GovTech, EdTech, o lo que está ocurriendo en términos de comercio electrónico, ecosistemas también de HealthTech, o sea, casi que el apellido Tech es algo que va a crecer mucho, pero son competencias entre ecosistemas en Bogotá, en Medellín, en Guadalajara, en Madrid, en Miami, en Buenos Aires, y ahí es donde está la circunstancia que nos permite hacer un diferencial. ¿Y por qué hablamos de esto? Pues porque obviamente las capacidades de lo que está ocurriendo en términos de apropiación tecnológica es una manera muy concreta de llevar esa tecnología como una herramienta, como un facilitador, por ejemplo, para eliminar intermediaciones, para entender claramente con la inteligencia artificial, por ejemplo, el tema de riesgo crediticio y entender quién es quién y sobre eso tomar unas soluciones y unas capacidades de acceso mucho más rápidas y robustas, o para el tema de autenticación y de biometría, todo el tema de identificación digital, entonces saber con quiénes está interactuando y sobre esa manera pues adelantar. Son ejemplos de lo que uno puede encontrar en el ecosistema. Pero entonces miremos qué ha pasado en Colombia. Claramente, seguramente han visto la película, estamos muy taquilleros y queremos multiplicar que la gente vea esta película, pero sí estamos en una circunstancia de encanto. ¿Y por qué estamos hablando de encanto? Entre el 2016 y noviembre del 2020, ahorita van a sacar las cifras del 2021, se dio un salto digital. Buena parte puede ser la aceleración digital que se dio por el COVID y el tema de tener que tener la omnicanalidad y diferentes capacidades porque sencillamente me cambiaron las circunstancias y no podía estar físicamente. Y otras por un acumulado histórico que me permite ver cómo el ciudadano está teniendo, esto es un estudio que hace el Centro Nacional de Consultoría en el que hemos venido apoyando también, un uso más sofisticado del internet, no solamente de intenciones, no solamente ver YouTube para divertirse, sino para poder formarse y educarse. Y ahí pueden ver la diferencia de lo que ocurrió entre el 2016 y lo que ha ocurrido hasta el 2020. Cómo pasamos de un internet, digamos, básico, cómo los usuarios pasaron a un tema de intermediación y de lo que puede ser mucho más robusto la educación y la participación, inclusive activismo político y discusiones y todo lo que puede estar detrás de eso, pero también a nivel de transacciones, utilidades alternativas de valor, de poder sobre eso generar unas capacidades como ciudadano y como empresas que me permite ser mucho más competitivo y por eso nos lleva a mejorar la calidad de vida, mejorar la productividad, la esencia de transformación digital. Y eso lo vemos en un tema crucial para ustedes. Fíjense dónde está Colombia como fintech en la región, México muy grande, sin duda también Brasil en la lógica de lo que es obviamente un desarrollo de dos países muy robustos, pero cómo Colombia ha venido desarrollando y aprovechando en buena parte, claramente falta, pero en buena parte, esas oportunidades del samba regulatorio de la una mejor realidad en términos de conectividad, nos falta mucho, estamos llegando por ahí un 60% del país con 4G, nos falta todavía llegar al 100% y eso debería ser una meta a 2026, es lograr que haya una cobertura del 100% de 4G y claramente remontar y ser líderes de 5G. Eso va a beneficiar una, digamos, una circunstancia de productos y servicios financieros, de seguros también, que antes no se tenía, inclusive para generar unas oportunidades también de calidad de vida y de acceso. Esto va relacionado a que precisamente, ¿qué ha ocurrido? Pues por las circunstancias de la infraestructura tecnológica, de los consumidores, de una penetración de más celulares que personas en Colombia, tenemos una tasa mucho más importante también de acceso a computadores que todavía falta, pues hay una infraestructura digital que está facilitando las soluciones de productos y servicios y eso en el sector financiero también se evidencia de manera muy concreta. El tema de los bots, el tema de lo que puede ser las billeteras móviles, lo que ustedes han encontrado también en personalizar servicios, identificar soluciones de tarjeta de créditos, el banco más grande de Latinoamérica, como ustedes saben muy bien, es un banco colombiano, pero es digital, todo el tema de dispositivos y de conectividad y eso nos lleva a la misma evolución de fintech, de lo que ha venido ocurriendo en las diferentes, digamos, manifestaciones en especie de lo que puede ser y dónde está esa disrupción en términos de lo que son los países y quiénes están liderando, como ustedes pueden ver ahí en la pantalla. El ecosistema fintech en Colombia, que es algo muy robusto y por eso también está generando encadenamientos y cinerias, pues va a llegarle a otros modelos de negocio que antes eran impensables y este slide, como lo pueden ver ustedes aquí, permite también encontrar unos nichos y unas realidades que vemos de manera muy valiosa. Eso, sin duda, pues es un tema, como ya hemos hablado, de regulación inteligente. Ese Sambus regulatorio, que puede ser más sofisticado, que ha sido un pionero y muy importante, que inclusive ahora tenemos Sambus regulatorio en la Comisión de Regulación de Comunicaciones, para que mejoremos el tema de licencias y de uso de lo que puede ser la conectividad. También hay un Sambus regulatorio en el tema de la SIC y, por ejemplo, estamos diciendo que sería interesante contemplar una discusión en temas de Sambus regulatorio para el tema de educación. Necesitamos transformar la manera que educamos en Colombia, porque tenemos unas realidades de formar al estilo de hace 100 años y ahí hay claramente un delay, una incapacidad de poder estar con formación pertinente para lo que puede ser. Entonces, ahí vemos ecosistemas, vimos claramente lo que está ocurriendo en términos de ya hacer un zoom a lo que es Fintech y ahí pasamos a algo muy valioso. Entonces, el tema de inteligencia artificial, una tendencia muy valiosa. Hace unos pocos días, se adhirió Colombia de manera formal, pues eso fue en noviembre del año pasado, pero este año vinieron también hace pocos días al lanzamiento de las recomendaciones de la ética de la inteligencia artificial. Colombia va a ser el pionero en Latinoamérica y detrás de eso, el impacto que puede tener, porque vamos a tener interacciones, nosotros ya le estamos preguntando eso desde la ANDI, si uno sabe o no sabe que está interactuando con la inteligencia artificial, si tiene protocolos en términos de lo que implica finalmente esa interacción con inteligencia artificial, pero teniendo también un mensaje muy claro, el impacto que tiene la inteligencia artificial para el desarrollo en todas las empresas. Fíjese lo que dice acá, que nos compartía Víctor Muñoz en su presentación, el 70% de las compañías adoptarán al menos un tipo de solución de inteligencia artificial y esto enfocado una vez más a mejorar la calidad de vida y la productividad. Tiene múltiples aplicaciones y es un eje central de inteligencia artificial para otras tecnologías emergentes, para el uso de cloud, para big data, para analítica predictiva o descriptiva, para lo que es finalmente unos modelos de negocio que están soportados a que tenemos más internet. Y pues obviamente lo que dicen las cifras acá, en términos del impacto en productividad, un reto enorme que tenemos como país y que claramente el vaso está medio lleno, el gobierno del presidente Duque avanzó en mucho de la agenda de transformación digital, pero necesitamos lograr consolidar la transformación digital, se expidieron varios compes, son los 14 compes, leyes muy importantes y este por ejemplo es algo muy valioso que nosotros consideramos para resaltar. 17 proyectos en transformación digital a nivel central que permiten una inversión de un millón de dólares, eso va a mover su transformación digital en la DIAN, transformación digital en la justicia, todo el tema de los peajes que seguramente muchos estamos acá pendientes de la interoperabilidad de los peajes, a febrero se iba a lograr el 5% de los peajes ya con un carril electrónico y a finales de octubre va a estar ya la resolución implementada, eso ayuda a la economía en términos de comercio, a términos de logística y distribución, todo el tema de carpeta ciudadana, por ejemplo estamos a Q1, digamos alrededor de 450 mil personas ya teniendo una carpeta ciudadana, entonces el tema de los datos y servicios digitales, la meta son tres millones, eso no se alcanzó por obvias razones de la pandemia, pero estos otros proyectos que están acá ustedes pueden ver cómo buscan que la transformación digital impacte socialmente, impacte en la calidad de vida y sobre todo beneficia el desarrollo del país. Dicho esto, me parece muy importante compartir ya qué estaban pensando los empresarios en términos precisos de nuestra encuesta de transformación digital y les vamos a compartir algunos datos que empezamos ya a liberar de los resultados. El primero, una tendencia, nosotros desde 2016 encontramos cuando les preguntamos a los empresarios y tienen una estrategia de transformación digital y el 25% la tenía, eso sube a un 63.6 y dice que entre el 2019 y el 2021 la variación es muy pequeña, ¿no? Se dice 63.5 a 63.6. Entonces se aceleró la digitalización, tenemos más canales, el trabajo remoto, la omnicanalidad, perdón, y otras circunstancias, pero no necesariamente tenemos una estrategia de transformación digital, robusta, holística, como la que corresponde. Y bajo obviamente lo que puede ser compañías que no lo estén contemplando. Ahora, en términos de tecnologías, y este es un tema muy valioso para una audiencia mixta como la que tenemos acá. Fíjense lo que puede ser inteligencia artificial, que la estábamos mencionando hace unos minutos. El 68% la conoce, pero solamente el 26, casi el 27%, como pueden ver ustedes ahí en pantalla, la conoce y la utiliza. Y eso que todos interactuamos de diferentes maneras, con un chatbot, con el Waze, con alguna solución de cualquier plataforma, pero que ya la utilicen y realmente la dominen es muy bajita todavía en Colombia. En cloud computing, pues claramente está mucho más manejado y dominado, un 72%. En IoT, un 64%. La conoce, pero solamente un 33% está utilizando lo que hablábamos en términos de el impacto que puede ser ese nuevo sistema nervioso. Todo lo que corresponde a blockchain, que es algo que sí o sí vamos a tener que abordar de manera mucho más robusta. Lo están haciendo en la India, lo están haciendo de una manera muy concreta y que seguramente va a ser la discusión en términos de una regulación más inteligente. El 78% dice que la conoce, es difícil todavía dominarla y solamente el 8% la está utilizando. Tenemos la inteligencia artificial. La conoce, como ya estábamos hablando ahorita, un 68%, no la conoce en 4.78%. ¿Y por qué es tan importante? Porque la inteligencia artificial puede minimizar errores humanos, puede ayudarnos en temas de cáncer, como también en términos de historial crediticio, como puede ser en términos de aseguradores, una mayor productividad en procesos y claramente permite utilizar el talento para unas cosas mucho más importantes. En términos de Big Data o de Cloud Computing o de lo que puede ser analítica de datos y Machine Learning, pues ahí vemos esas diferentes realidades en términos de cuáles estoy utilizando, cuáles no conozco. Como pueden ver en pantalla, ha venido dándose unos cambios importantes en términos de esas realidades, en términos de las compañías. Nosotros hablamos con compañías de diferentes sectores y diferentes regiones del país. Esto es una información de manufactura y de servicios y que claramente estas tecnologías emergentes son distintas a las maduras, pero que generan una convergencia muy valiosa en términos de lo que puede ser esa manifestación de transformación digital o de la cuarta revolución industrial como tal. Uno muy importante que quiero dejar ya para terminar, el tema de talento. El Foro Económico Mundial nos decía cuáles son las 10 habilidades más importantes a 2025. 2025 es a la vuelta a la esquina, ¿no? Estamos a muy poco tiempo y ahí vamos a encontrar que ustedes con esa realidad de las organizaciones están teniendo una realidad también valga la redundancia de fondo y es un talento que debe ser diverso, ya hablábamos de inteligencia emocional, que permita resolver problemas, que trabajen directamente con esas habilidades duras, pero también habilidades blandas, temas de liderazgo, de persuasión, el tema obviamente de análisis, de manejo de temas como lo que es la programación o lo que puede ser científicos de datos, analistas de datos, las habilidades duras, todo el tema como tal de cooperación y colaboración, esas son las que vamos a necesitar y por eso un mensaje de fondo acá también es que necesitamos mucho más mujeres, necesitamos impulsar, no porque el 8 de marzo es el día de la mujer, no porque exista un interés como tal de equidad de género, nosotros venimos trabajando en eso desde la ANDI de manera muy concreta, la misma presencia de mujeres en las juntas directivas, la Cámara de Industria Digital de Servicios de la ANDI que también nosotros dirigimos, la participación es aún más grande, sino por la misma realidad de lo que puede ser humanizar esta conversación de la Cuarta Revolución Industrial, necesitamos inteligencia emocional y quién mejor que más preciso que las mujeres en este sentido, tenemos una brecha muy fuerte todavía en términos de la proporción en la distribución y por eso necesitamos ese liderazgo de mujeres que en el sector financiero también es tan valioso. Ya siendo muy concretos en el resumen como tal, nosotros vemos en unos primeros 10 puntos claves que deberían estar desarrollando Colombia en los próximos años, ser de manera muy concreta un país que remonte en el tema del 5G y logre ser referente, todo el tema de una capacidad de política como tal, por ejemplo, de los data centers, de lograr consolidar el país como un destino interesante, valioso por esa misma capacidad de recursos hídricos y de los costos de energía para una huella de carbono mucho más sostenible, todo el tema de volverse Go Gringo Digital, Colombia tiene una oportunidad enorme de ser un centro importante de hub de data centers, liderar en Alianza Pacífico en todo el tema de velocidad de internet, ser la sede de las compañías tecnológicas y detrás de eso lo que jala y ancla para los sistemas de ecosistemas digitales, ser también obviamente un tema muy importante que es el tema de ciberseguridad, no lo mencionamos aquí de manera explícita pero nosotros en nuestro documento de Colombia País Digital, el eje de ecosistema y de economía, el tema de ciberseguridad es valiosísimo, Latinoamérica tiene alrededor de un déficit de un millón de personas que necesitamos que sean expertos en ciberseguridad o técnicos en ciberseguridad, Colombia tiene una oportunidad y más en el sector financiero, todo el tema de servicios móviles regionales como tal, cuando se debe darse como referente, el tema de unicornios también y lo que obviamente corresponde es la pertinencia a la formación. Con esto cubrimos entonces tendencias, les explicamos qué estamos viendo en términos de ecosistemas, qué está ocurriendo a nivel de los empresarios, dónde está esa realidad, en términos por ejemplo de transformación digital, antes de darles estos libros, sigue siendo una discusión de fondo el tema de presupuesto, pero una de las barreras más importantes de transformación digital es el tema de cultura y de mentalidad, por ahí hay que trabajar mucho las organizaciones y estos libros ya para terminar es compartirles algunos de literatura que les pueden servir, el tema de capitalismo consciente que ya les había mencionado, organizaciones exponenciales de Singularity University, todo lo que es Lean Digital, que es un libro muy bueno en términos de lo que es hacer la transformación digital, otro muy bueno de Peter de Amandis con el tema de el futuro está más cerca de lo que ustedes piensan, el de Technology y Humanity que ya les había mencionado el George Leonard, otra tanda de libros muy buenos en términos de emprendimiento que yo creo que les puede servir y Elon Musk pues claramente es protagonista, ustedes han visto lo que ha venido ocurriendo en su capacidad de transformar modelos de negocio, también última tanda de libros que también consideramos valiosísima es el tema de la singularidad y que corresponde también sobre esto a alguien muy seguramente le digo por ustedes que es de Yuval Noah en términos de las 21 lecciones que nos dio el siglo 21 entonces compartirles esta información desde la ANDI estamos impulsando toda una agenda de transformación digital, se ha avanzado mucho en lo que puede ser a nivel de Latinoamérica, Colombia es el tercer país en la OECD como referente en gobierno digital pero ahí tenemos unos retos y unas oportunidades muy concretas en lo que puede ser los ecosistemas, Fintech es uno de ellos pero también vamos a tener otras oportunidades muy valiosas en lo que puede ser la educación y el talento quedo atento a preguntas e inquietudes y nuevamente agradecerles a ustedes por esta invitación, lo hice en 26 minutos bien rapidito y en concreto y de nuevo muchas gracias interesante y creo que pues es una visión muy muy valiosa y uno a veces no se da cuenta de todo lo que ha avanzado Colombia, a veces nos quedamos es como en lo que nos falta, obviamente hay un camino por recorrer pero sin duda pues es un panorama bien interesante de nuestra capacidad digital que además ha crecido en los últimos años. Con respecto a tu presentación me devuelvo al inicio y hablabas un poco de una gran diferencia que significa transformarse digitalmente que una aceleración digital, decías que en la pandemia tuvimos una aceleración digital pero quizá haya una diferencia frente al deber ser de esa verdadera transformación desde la cultura, desde la inteligencia del negocio, porque no nos cuentas un poquito los esos pilares que soportan esa transformación y cuál es esa milla que nos falta por recorrer. De acuerdo, no, la pregunta muy al lugar y eso es un primer mensaje que también quisiera enfatizar es nosotros tenemos que creerlo en lo nuestro. Hemos sido capaces ante las circunstancias de lograr una agenda muy robusta en transformación digital pero que es una competencia viva, es una realidad en que todos los países sí o sí tienen que montarse en esa mentalidad y por eso tan valiosa la pregunta que me haces en términos de una cosa es acelerar la digitalización y ejemplos los vimos todos en términos de lo que vivimos durante este de esta pandemia, las diferentes realidades de montar una operación de 23 mil, 25 mil personas, de 5 mil, de 500, de 30, no importa el tamaño, de un día para otro la virtualidad, de un día para otro a manejar plataformas, a hacer este tipo de interacciones, de un día para otro trámites que eran presenciales y engorrosos se pudieran hacer electrónicos, eso es algo que no podemos dejar que ocurra que es volver al mundo análogo. Otro tema era acelerar temas por ejemplo como corresponde en esa interacción entre el consumidor, en algunos casos se avanzó, en otros no tanto, por ejemplo de manera caricaturesca, pues algunos días sin IVA que eran tan valiosos, tocaba hacer fila digital, entonces se demostró que que hiciéramos tener un mundo online y una capacidad y eso que no me hablaba acá de el metaverso, pero de hacer compras y interactuar, pero no teníamos la arquitectura, la elasticidad, la plataforma robusta para eso y la gente tenía que hacer una fila digital que era totalmente patético e irónico. Entonces, cuando uno habla de acelerar la digitalización y lo vimos también por el Centro Nacional de Consultoría, es que ese salto se dio en algunos procesos, en algunas circunstancias, pero no se vieron todos los seis factores que hemos encontrado en transformación digital. Hay unos temas de regulación que siguen siendo impedimento, por ejemplo el tema de economía colaborativa, todo el tema de plataformas de movilidad, Colombia está pendiente de tomar una decisión en términos de si queremos o no tener esa versatilidad en términos de transporte. Todo el tema de Uber y de otras compañías, por decir algunos ejemplos, están pendientes. En transformación digital también, lo que es esa cultura y ese ADN todavía falta, en términos de materializar nuevas experiencias y productos servicios, que no necesariamente solamente quedan en el producto servicio digital, sino precisamente en que la organización sea ágil, que esté en permanente capacidad de innovación y adaptación, y que sobre eso se materialicen modelos distintos de B2B o B2C, o de lo que puede ser por ejemplo el ecosistema finta. Entonces, la aceleración de digitalización se dio en todos los tamaños. Compañías grandes que estaban con alguna inversión en tecnología, les fue muy bien. Algunas que nacieron digitales durante la pandemia, que montaron todo su frente y su servicio en términos de una solución por Instagram, un chatbot, la droguería, la panadería, la esquina que tenía entonces ahora un nuevo canal por WhatsApp, fueron procesos, pero detrás de eso tienen que mejorar. Entonces, sí hay una diferencia en la transformación digital en términos de que cambiemos la mentalidad, cambiemos esa realidad de la organización, avancemos y evolucionemos, y no solamente digitalicemos alguna parte de la respuesta, porque tener una pasarela de pago, o tener un botón, o tener un pedacito de la historia no es transformación digital, se necesitan más factores. Bueno, vamos con la última pregunta del chat, por tiempo ya cerramos acá. Santiago, nos preguntan cómo acelerar la digitalización y todas estas transformaciones y capacidades en los pequeños empresarios, en los pequeños negocios, en nuestras microempresas, para que Colombia sea un tejido empresarial que avance al mismo ritmo y no tengamos esas diferencias tan grandes. Así es, Beatriz, muchas gracias por la pregunta. Veo que, de manera muy concreta, parte de lo que está ocurriendo es pensar que es un tema de presupuesto, y eso es lo que nos decía también la respuesta en la encuesta de transformación digital. Hay todavía una barrera que, de alguna manera, también es evidente para algunos, y es que yo necesito financiación para hacer transformación digital, necesito recursos, y no es así. Lo que ha venido ocurriendo con todo el desarrollo exponencial, la democratización en términos de tecnología, es que hay soluciones de mercado, hay soluciones competitivas, y hay unas capacidades que se pueden desarrollar. Por ejemplo, todos nos montamos ahora en facturación electrónica, y eso nos permitió generar unas nuevas realidades, inclusive de acceso a capital, entrar a temas de factory, como también de tener cuentas y realidades muy claras y específicas. Pero de ahí salen unos datos muy valiosos en lo que puede ser el manejo de mis clientes. El segundo elemento, hay mecanismos, y existen los centros de transformación digital que el uno ha venido impulsando desde Mintic, que los viene apoyando también con el tema de se emprende, y son mecanismos y realidades que pueden ser al alcance de todos ustedes en las diferentes regiones, no solamente en Bogotá. Y detrás de eso, de acompañamiento y asesoría, un elemento también muy valioso es el tema de fábricas de productividad, una iniciativa que sacó el Ministerio de Comercio, y hay un balance positivo donde la vertical o esa línea de trabajo y asesoría de transformación digital de manera gratuita, está disponible para las empresas. Entonces, son algunos de los ejemplos de cómo una herramienta, un acompañamiento, un apoyo, puede ayudarle precisamente a la compañía grande, pequeña, mediana, y en este caso a la pregunta que tú me haces, para que lleve y materialice la transformación digital. Pero la esencia de todo esto parece el cambio de mentalidad. Soluciones prácticas, sencillas, que me permitan mejorar precisamente esa interacción y esa calidad de vida, no son costosas, están a la vuelta de la esquina, y le permiten también tener una información, y volvemos al tema de los datos, para poder generar unas oportunidades mucho más valiosas a la compañía. Entonces, esto no es de grandes, ni de pequeños, ni de medianos, es más que todo de liderazgo, de mentalidad, porque las grandes han tenido problemas y las pequeñas, inclusive, pueden ser mucho más ágiles en adaptarse, en hacer parte de los encadenamientos, de ser precisamente una oportunidad de inserción, y detrás de eso, de generarle unos retornos de clientes y de inversión de manera muy concreta. Entonces, la transformación digital no es de tamaño, es más bien de la capacidad mental para hacer la realidad. Santiago, muchísimos gracias por acompañarnos en Expo Cobranzas Latam 2022. Sin duda, esto es un reto y desafío grandísimo, pero el panorama es muy alentador, y acá tenemos en esta industria bastantes casos de éxito y también mucho camino por aprender. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, para mí ha sido una maravilla poder compartir algunas ideas, algunas reflexiones, desde la ANDI, desde la Inspecencia de Transformación Digital, cuenten con nosotros, esto es un alcance que busca precisamente que Colombia sea uno de los grandes jugadores, que Latinoamérica, con esas oportunidades que se están dando de unicornios, de precisamente lograr una mejor conectividad, mejoremos inclusión, mejoremos equidad, mejoremos la capacidad de obtener una mejor calidad de vida y productividad, y por eso, sobre esto lo que tenemos es un horizonte bastante interesante. El vaso está medio lleno, las oportunidades están sobre la mesa, el consumidor cambió, las realidades están cambiando también de manera muy concreta, por mayor conectividad. Aprovechémoslo, saquémoslo adelante, y de nuevo felicitaciones y muchas gracias por haberme invitado.